Hoy, 28 de julio, celebramos los 203 años de proclamación de la independencia de nuestro país. Quiero extender un saludo a todos mis hermanos, a mis consiervos, en este aniversario patio. Asimismo, a todo Hijo de Dios, que es libre por la gracia y la misericordia de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos hizo verdaderamente libres. Y lo motivo a seguir orando por el Perú, para que Dios tenga misericordia de nuestro país. ¡Felices fiestas, patria! ¡Dios te bendiga!